La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, queridos jóvenes, querida familia, como todos los domingos nos volvemos a encontrar hoy para compartir un día hermoso, un domingo hermoso y como siempre nos encontramos con los jóvenes para compartir lindas experiencias, jóvenes lindos, jóvenes buenos, jóvenes que se están empeñando y eso me parece que es tan lindo para nuestra sociedad, para nuestras familias y en diversos puntos del país. Ahora estamos con un grupo que ellos mismos se van a presentar. No quiero adelantar, primero digan un poco el nombre y ustedes ya van a ir diciendo de dónde vienen. Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal queridos jóvenes? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Súper bien. Muy bien, súper bien. Bueno, sonriente por favor, entonces para las cámaras y sobre todo para este hermoso domingo que estamos ofreciendo también a todas las familias, a todos los jóvenes que nos acompañan hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar aquí por la derecha. Decimos hoy, tío, tu nombre, así te presentás, de qué club sos, qué estás haciendo, si estás estudiando, si estás jugando, si sos jugador, qué es lo que sos, así te conocemos todos. Me presento, yo soy Sebastián Galeano Acosta, tengo 21 años, soy joven de la ciudad de Yembe y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería, voy por mi segundo año y feliz de estar acá, de Club Olimpia. Club Olimpia, ¿cuánto pido? ¿4 a 1 o cómo era? O 3 a 1, eso ya fue, historia. Detalles. Está bien, che, decime un poco, ¿cómo era? Sebastián, Sebastián, de 21 años. ¿Y qué estás estudiando Ingeniería? Ingeniería Electromecánica. Electromecánica, ya, porque hay tanta ingeniería, justamente por eso quería saber hacia dónde iba tu ingeniería, y eso creo que es lo que estudian Sebastián. Estudian la parte mecánica y eléctrica de la industria, digamos, o sea, la parte electromecánica. Cualquier industria, o sea, cualquier aparato que sirve para la industria. Sí. Ya, interesante. Sí, sí, sí. Pero después hay así alguna tendencia especial, por ejemplo, no sé, la parte automotriz, por ejemplo, también, o eso no entra. No, no, entra, ahora me está gustando más la parte de sonido, y también tiendo un poco más a la parte de construcción, me está tirando un poco más a ser incivil. ¿Qué es eso? Sonido y construcción, ahí ya me mataste. Y tengo varios gustos, la verdad. Sonido porque... Sonido que sería, todo lo que es cuestión de... Sí, tema audiovisual, tema sonido, micrófonos. ¿Qué es la diferencia, Sebastián, entre sonido y construcción? Sí, grande la diferencia. Máquina pesada. Máquina pesada. Sí. ¿Verdad? ¿Eh? Yo llevo, estaba estudiando en un conservatorio. Ah. Y estaba estudiando guitarra. Yo soy guitarrista del grupo que nos estamos presentando hoy. Ya, ya, ya. Bueno, y tu grupo, tu grupo. Sí, ya aprovecha ya que dijiste tu grupo, si no se van a quedar todas así en el aire, van a querer... Va el grupo, vio, ve a Sebastián. Sí, nosotros somos el grupo Quién Como Dios, venimos de la ciudad de Ñembe, de la parroquia de Ñembe, San Lorenzo, y yo soy guitarrista de dicho grupo, llevo desde el 2018, y feliz, feliz de este grupo, sí. Bueno, pues ya vamos a hablar, esa es tu cualidad musical, entonces. Sí, sí. Casi me confundí, casi te pregunté porque me dijiste, soy de la ciudad de Ñembe, dice de San Lorenzo, y yo me quedé así, la parroquia, ¿verdad? Sí, 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 hay mucha confusión en eso. A todos nos confunden, cuando vos dijiste San Lorenzo, ¿por qué es San Lorenzo? Ah, la parroquia, entonces, y justamente ahí los sacerdotes son de la congregación Miguelitas. Sí, congregación Miguelitas. Son de San Miguel Arcángel, ¿verdad? Sí, sí. Eso en hebreo, ¿cómo se dice? Vos no sabés todavía. No, no sé hebreo, nada de hebreo. Le voy a enseñar, tiene que aprender. Mi, homo, el. A ver, repitan vos conmigo. Mi, homo, el. Bueno, ahora ya saben el nombre, ya en hebreo, el original, porque así se dice en hebreo. Bueno, a ver, presentate un poco y así te conocemos también a vos de este grupo, Mi, homo, el. Sí, yo soy Daniel Rodríguez, soy vocalista del grupo, uno de los vocalistas, porque somos muchos. Tenemos ya hace 12 años sirviendo. ¿12 años? 12 años. Ya con la música. Ya con la música. Ah, sí. Y vos también sos músico, así como Sebastián, que estás estudiando. Sí, yo también, yo también. ¿También? Eh, empecé este año en el Conservatorio Nacional de Música. A las cuentas. Tanto popular. Todo ya, entonces ustedes se dan conservatorios, yo me quedé ahí, nada frente a ustedes, entonces se dan. Qué pucha. Estamos intentando por lo menos, estamos ahí metiéndole patas. ¿En serio? Sí, también estoy estudiando arquitectura en la nacional también y por eso creo que Sebas quiere ahí meterse a la construcción también, quiere trabajar conmigo en el construcción. Ah, construcción, máquinas pesadas. Está bien, ché, si son amigos y pueden trabajar juntos y hacer una linda empresa, eso. No, ya, ya. Espectacular. Estamos totalmente organizados. Bueno, yo ya sé el patrón de él, ¿eh? Usted contratado ya. Invitado. Está bien, ché. Bueno, y además de eso. Sí, estoy trabajando también desde casa por el tema de la pandemia, estamos... Vos me dijiste arquitectura, ¿y qué año estás? Leandro, vos sos Daniel. Tengo varios semestres, eso no sé cuál. Yo la verdad que ingresé ya en el 2011 a la facultad, pero dejé porque entré al seminario. Ah, vos estuviste en el seminario, ¿con quién? ¿Con los Miguelitas? Con los Miguelitas. Ah, ya, ya. Mirá qué interesante. Sí, estuve ahí haciendo mi discernimiento casi seis meses. Después de eso me fui ya al postulantado, después al noviciado. ¿Y dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Vamos a hablar de eso, che, me interesa de esto. ¿Dónde hacen el postulantado? El postulantado hicimos ahí en Ñembuy. En Ñembuy mismo. Ya, ya. Y el noviciado ya me fui a Natalicio Talavera en Guaira. Ah, o sea, tienen todo aquí en Paraguay, no es que se van a Polonia o se van a la Argentina. No, nos vamos... La provincia paraguaya argentina está acá en Paraguay su... La sede de formación. Ah, mirá, che. Y entonces, ¿cuántos años tuviste entonces, Daniel? Y un año y medio contando ya con el proceso de discernimiento vocacional. Ya. Y después me di cuenta de que... Por ahí no era el camino. Por ahí no era el camino. Está bien, está bien. Empezó un arquitecto, pues ya vas a dibujar muchas cosas. ¿Iglesias esas vas a dibujar? Sí. Me gustan muchísimo las iglesias de todo el mundo. ¿Eh? ¿En serio? Sí. Bueno, es ridícula. Bueno, vamos a escucharle por ahí a tu compañero también que nos acompaña hoy. ¿Vos cómo te llamas? Che, vos nos dijiste Dani... Esperá, vos dale para Dani. Nos dijo de qué club ese era. ¿Qué club ese era? Olympia, por supuesto. De loma oína. Bueno, medio me desanimé yo en este domingo. ¿Vos de qué cruzó, padre? Yo soy guaraní, por eso. Pero está bien, por lo menos el negro... Entre ellas estamos ahora. Yo también soy olympia. ¿Vos también? Yo pensé que ya me quedé así, ¿sabes? Este es de guaraní. Bueno, yo me presento para ahí. Yo me llamo Leandro Llegros. Soy también de la ciudad de Ñambú. Soy estudiante de arquitectura. Vamos a formar un... A las cuentas. Una casa constructora, por eso, acá entre todos. Si querés podés estar entre los patrones. Y, como dije... Accionista. Sí. Estoy estudiando arquitectura en la Universidad Americana. Sí. Ahora mismo estoy trabajando en la compañía de telecomunicaciones, que es Conatel, en el centro. De ahí estoy viniendo, por eso llegué un poquito retrasado. Así es. Y, como te decía, para ahí, yo estoy hace cinco años en el grupo, sirviendo como... Muy José, soy el otro guitarrista, digamos. Estamos siempre sirviendo en nuestra comunidad, donde nos inviten. Y feliz también de la invitación por estar acá. Ya. Sí, hablando de Conatel, ¿vos qué haces así exclusivamente dentro de tu profesión en Conatel? En Conatel yo estoy encargado del jefe de unidad de mantenimiento y obras. Que sería fiscalización de obras que se realizan por Conatel y todo eso. Yo sería, digamos, como un secretario del jefe de unidad. Ya. Que es un arquitecto ahora mismo. ¿Y eso dónde funciona? ¿Ahí mismo en el centro, dijiste? Sí, ahí tenemos tipo la parte de oficina que está en el centro. Pero cualquier cosa nos vamos a la sede que está en Artigas, Luque, Isla Abogado. O también podría ser la sede de Encarnación o Ciudad del Este. Ah, mirá, poche. Qué interesante. Bueno, entonces aquí estos jóvenes que se están presentando, que ellos están viniendo desde Ñembe. Desde... Ustedes dijeron de la parroquia San Lorenzo, ¿verdad? Pero exclusivamente de dónde están trabajando, Sebastián. Nosotros somos en la Ciudad de Ñembe, pero barrio Paiñú. Paiñú. Nuestra comunidad es en Paiñú. Paiñú. Exactamente. Y servimos en las capillas de Paiñú y en donde nos inviten. Ah, ¿dónde nos inviten? Sí, dónde nos inviten. O sea, que ustedes van en cualquiera de los... Sí, sí. Ah, qué interesante. En la fecha 18 de Meses Intercalados, por ejemplo, estamos acá en el Santuario Shuestad y en donde nos inviten prácticamente. Bueno, yo les voy a invitar también a Coñán de Yarañé por ahí para la misa televisada que siempre hacemos. Sería espectacular. Gracias, Juan. Bueno, entonces así estamos conversando con estos jóvenes en este domingo. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. En este día en que la Palabra del Señor viene a nuestro encuentro, estamos ya en el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Ley Motif, idea central para nosotros hoy del libro de Josué, capítulo 24, 1, 2 y luego 15, 17, 18. Serviremos al Señor, nos dice la Palabra del Señor. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de familia, a los jueces y escribas, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo, y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quien quieren servir, a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan, que yo y mi familia serviremos al Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, qué lindo que es esto. Aquí entonces nos ponemos ante dos posibilidades. Es la posición que tenemos que asumir. Josué, ya estamos en el capítulo 24, estamos concluyendo este libro. Y aquí Josué, antes de dejarles entonces, antes de despedirse de su pueblo, Nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos pide. Nosotros vamos a esforzarnos y vamos a luchar verdaderamente por ser fieles a los mandamientos de Dios. Y entonces, continúa la lectura, ciertamente el pueblo reflexiona y reacciona después, porque el pueblo después dice, nosotros también, dice, vamos a servir al Señor. Nosotros también serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Así concluye esta lectura y así concluye también este capítulo tan interesante y tan lindo de este libro, el libro de Josué, que nos está llamando a la fidelidad, queridos hermanos, queridos amigos. La fidelidad a un Dios que siempre estuvo caminando con su pueblo. Ante las dificultades, ante los problemas, ciertamente ese famoso tiro y afloje. Pero lo importante es que el pueblo de Israel, al final de cuentas, teniendo esta clase de líderes como Josué, pudo responder también positivamente a Dios. Y damos esta gracia, porque hoy también la pregunta viene para nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si piensas que estás solo, tú no estás solo, no te dejes vencer, por ningún miedo, que Jesús tendrá misericordia para ser libres de veredad. Amén. Miremos adelante, pues nuestro Señor perdona. Toda la gente dígame, amén. Toda la gente dígame, amén. Den gracias a Dios, pues eterno es su amor. Toda la gente dígame, amén. Él no mira así, sos rico o pobre, o si vas al gym, tu corazón es lo que importa. Si estás roto, ven y caminemos juntos, que si caemos los dos. Dios enviará a su Hijo para darnos redención, toda la gente dígame, amén. Toda la gente dígame, den gracias a Dios, pues eterno es su amor. Toda la gente dígame, bendecido sea el pobre y apartado del mal, bendecido el que ha seguido y el de puro corazón. Bendecido el que espera por un nuevo comenzar, pues suyo es el reino, el reino de Dios. Toda la gente dígame, amén. Toda la gente dígame, den gracias a Dios, pues eterno es su amor. Toda la gente dígame, toda la gente dígame, amén. Toda la gente dígame, den gracias a Dios, pues eterno es su amor. Toda la gente dígame, toda la gente dígame. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo estamos con este grupo, vamos a conocer ahora de mejor manera. Hicimos ya una pequeña presentación, aquí Sebastián ya nos dijo algo, pero vamos a hablar con el coordinador, vos sos Daniel coordinador, ¿verdad? Sí. Entonces, explícanos un poco, primero luego cómo surge esto del grupo, el Mi Homo El. Yo ya les dije ya en hebreo, ese sería el nombre original, ¿verdad? Después es Miguel, Miguel, ¿verdad? Sería en castellano. Y así todas las derivaciones que nosotros tenemos. Bueno, entonces, explícanos un poco, Daniel, así la gente conoce, porque me interesa, che. Ustedes prácticamente son todos profesionales, jóvenes, así metidos. Y con este deseo y con este carisma, ¿verdad? De hacer un servicio tan lindo a su comunidad. Especialmente ahí de Paiñú, como estaban diciendo, ¿verdad? Pero ahora estoy viendo que ustedes abarcan mucho más, no solamente ahí en Paiñú. Comenzó en Paiñú, comenzó una Pascua Joven, justamente. Y en esta Pascua Joven nos fueron llamando a varios jóvenes. De hecho, en esa Pascua Joven, recuerdo que empezamos muchísimos jóvenes del barrio, nos juntamos. Y terminó esa Pascua, ahí nos conoció, en ese momento, seminarista, ahora ya sacerdote, el padre Daniel, que es de la parroquia también. Y él nos invitó a ser parte de la congregación, ¿verdad? Como miembro, como laicos consagrados a San Miguel Arcángel. Y desde ahí no paramos. 2008 fue eso, 2009, perdón. Y desde ahí estamos sirviendo. Yo, cuando, de todo lo que estamos ahora, de todos los integrantes, yo soy el más antiguo, ¿verdad? ¿12 años, perdón? De 2009 hasta ahora, ¿verdad? Sí. 2008, 2009, sí. Sí. Y al principio yo no estaba en el grupo de coros, ¿verdad? Siempre me gustó cantar, pero nunca me animé. Después de un año me escucharon cantar, me invitaron, y desde ahí ya no paré con la música. Entonces, a fuerte. ¿Y qué clase de música hacen ahí ustedes? ¿Música religiosa o también otro de animación, juveniles? Generalmente tenemos más animaciones, más animaciones y misas, por sobre todo. Misas, muchísimas. Ya, ya, ya. Muchísimo servicio, gracias a Dios. ¿Y ustedes estuvieron la vez pasada en esta capilla de Virgen del Carmen? Sí, Virgen del Carmen es una de nuestras capillas del barrio. Tenemos seis capillas en nuestro sector. ¿Y yo dónde les conocí, dónde les encontré? ¿Ahí en Virgen del Carmen? En Virgen del Carmen, sí, en Virgen del Carmen. No, por eso estoy preguntando, porque es demasiado lindo, ¿verdad? Y me sorprendió. Espectacular, ¿verdad? Y por eso que yo dije, ¿cómo es esto? Dije, ¿verdad? Yo pensé que estaba, no sé, en Europa o estaba, no sé, dónde. Estaba allá en el cielo. Mi hijo, como él, dice. Bueno, y la idea, ¿quién fue eso? Ya que vos sos coordinador y conocés, y más tiempo que estás, ¿qué surgió esto del grupo? Y quién, como Dios, nació justamente por la congregación de San Miguel, ¿verdad? Ya que estamos ahí consagrados a San Miguel por el nombre de nuestro arcángel, que es el fundador de la congregación, ¿quién como Dios? Este grito es un grito de San Miguel para vencer al mal, ¿verdad? Para derrotar al mal. Claro, o sea, Dios que se manifiesta, ¿verdad? Con todo su poder. Nadie lo puede vencer. Que es un lema muy, que a mí al menos me toca muy, muy, muy profundo. Más ahora que somos jóvenes, ¿verdad? Porque es muy difícil gritar, ¿quién como Dios? Es muy difícil decir, ¿quién como Dios? O sea, ¿cómo decimos nosotros? ¿Quién como yo, verdad? ¿Quién como yo? Sí. ¿Quién me va a superar? Incluso a veces se entiende como una pregunta, ¿quién como Dios? Claro. No, ni siquiera es una pregunta, es una afirmación de ¿quién como Dios? Nadie como él. Claro, claro, claro. Dios está sobre todo. ¿Quién como Dios? Bueno. ¿Y vos, Sebastián? ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo terministe? ¿O parece que sos el más jovencito? ¿O vos, Leandro? Sí, yo soy el más joven. ¿Eh, Sebastián? Sí. Yo soy el más joven del grupo y fue curioso, o sea, yo me levanté un día y me fui a cargar gas. Estaba cargando gas. ¿Era para la cocina o para tu coche? Para la cocina. Teníamos que desayunar. Es que estábamos sin gas. Vigo, levantate. Gás, dale, mijo, si querés desayunar. ¿Y después te fuiste? Me fui a cargar gas y le vi a Leandro, estaba caminando, estaba arribando y yo tenía dos caminos para volver a casa. O sea, uno era por la derecha y otro era por la izquierda y podía alzarle a Leandro y acercarle a donde se iba. Pero vos le conocías ya a Leandro. Sí, yo le conocía a Leandro porque íbamos sirviendo en Capillas. Yo también estaba en otro grupo. Ah, ya. Y por tomar el cursillo tuve que dejar todo eso, pero ya estaba terminando el cursillo porque ya estábamos época de examen y estaba con un tiempo libre ahí y decidí acercarle a Leandro. Tipo, le dije, le voy a acercar a Leandro y la vuelta me fui en el auto y le dije, vamos pues, le voy a acercarle. Le dije. Claro, te digo que no. No, me dijo. De una. Dale, será. De una se subió al auto. Eso es un ángel. Se tiró medio por la ventana. Sí, sí. Se subió al auto y llegamos a destino que una amiga nuestra, Ara, se llama, que era parte también del grupo y me dice, che, yo tengo un servicio y no voy a poder estar porque tengo otro compromiso. ¿Será que me puedes cubrir? Me dice. Y yo con gusto, sí, claro que sí, porque en ese entonces, quien como Dios es un grupo lleva 12 años. Medio cerrado ya. Sí. Entonces, famoso y algunos nomás pueden entrar. Sí, es un clásico. Eso ya. Pero, o sea, yo tenía esa mentalidad. Claro, o sea, vos tenías. O sea, todos empezamos con esa mentalidad. Como este grupo. Sí, sí. Y me invita, voy a los ensayos y ahí me invitan en el grupo. Y es muy curioso porque prácticamente, no sé si fue el destino o porque Dios quiso así. Yo creo que Dios quiso así. Por eso nos tiene acá ahora, justamente. Y yo creo que nos tiene algo grande preparado él. Y muy lindo haber formado parte de este grupo. Me llevo unos grandes amigos. Conocí a mucha gente que hoy día son como mi familia prácticamente. O sea, desde ahí entonces vos te integraste. Y vos, Alejandro, explicarnos vos, oye, cómo fue tu situación ahí. Pero ustedes ya eran amigos ya. Y vos ya estabas en el grupo cuando eso. Yo ya estaba en el grupo cuando, o sea, le empezamos a estirar a Sebas, digamos. Sí, sí, sí. En mi caso particular, por ejemplo, yo ya estaba en un grupo. Yo me inicié en la música para integrar un coro de mi capilla. Ya que mi capilla se había quedado sin coro durante varios años ya. Yo dije, cuando estaba en la confirmación, le hablé a mis amigos que estaban en la confirmación conmigo para formar un coro. Porque el tema de la música siempre me gustó. Yo, por ejemplo, aprendí guitarra. Siendo zurdo, yo me hice diestro en la guitarra. ¿En serio? Sí, ya que no tenía guitarra propia, usaba de mi vecina. Que era una guitarra normal para diestro. Sí, 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 claro. Y como no podía cambiar. Claro, cada momento estar cambiando. Entonces, entonces me hice, me tuve que hacer a la fuerza, digamos. Pero gracias a eso me adentré en la música, me adentré a los servicios en la capilla. Dani, yo le conocí ya a Dani porque él fue mi coordinador, o sea, mi catequista. Ah, ya, ya. Cuando yo era chico en la catequesis. A la cuenta. Y digamos que ya le conocí a él y él ya estaba en Quién como Dios. Y yo también le veía a Quién como Dios como un grupo así. Claro, él ya era un dios para vos, o sea. Quién como Dani. Y él, por ejemplo, se iba, por ejemplo, en los ensayos que teníamos nosotros, se iba para ayudarnos con la música, algunas notas. Y es cuando eso estábamos iniciando recién nosotros. Claro. Yo seguí en el coro de San José por un año, digamos. Luego fueron pasando cosas y los integrantes fueron dejando, digamos, el coro. Yo prácticamente ya me estaba quedando solo y eso fue el motivo, digamos, para que Dani y algunos de los integrantes de Quién como Dios vean, tipo, mi predisposición, digamos. Claro. Y me invitaban al grupo y yo, como dijo José, no pensé a veces, por la ventana me tiré con ellos y me vienen arrastrando, digamos, desde hace ya cinco años. Qué bien, qué maravilloso. Bueno, entonces estamos así escuchando la maravilla, cómo Dios va orando también y cómo Dios va llamando, ¿verdad? A cada uno de los jóvenes, de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a la vocación y los talentos también que el Señor nos va regalando, ¿eh? Tanto Sebastián, que hemos escuchado ahora, también Leandro y el coordinador. Entonces vos sos el más viejito, aquí sea Daniel, ¿eh? Mi padre es el más viejo, pero el que tiene más carajo, ¿no? Ah, sí, bueno, está muy bien. Bueno, nosotros volvemos enseguida conversando un poco sobre este grupo Mi Homo El, Quién como Dios. Volvemos con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor, ven pronto. Porque sin ti yo no quiero la vida Ya no canto mi alma Ya mis manos no sirven Ya no escucho latidos Ya no abrazo tu fuerza Mi corazón no se santa Mi sonrisa no es plena Y todo sin ti Nada vale la pena Porque sin ti Ya no me llena nada Porque sin ti Todo suena vacío Sin ti Todo me deja tristeza Porque sin ti Yo no respiro hondo Porque sin ti Todo me cansa Porque sin ti Y me falta todo Y me sopra todo Todo sin ti Sin ti Sin ti Ven Señor Jesús Ven pronto Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Porque sin ti No me importa mi hermano No me importa el que sufre Porque sin ti Mi corazón es de la vida Mi corazón es de piedra Al que todo respal Acostumbrado Acostumbrado a los pobres Acómodado en su casa No me importa el que sufre No me importa el que sufre Sin ti No me importa el que sufre No me importa el que sufre Ven pronto Señor Ven pronto Y estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes En familia Y aquí con este grupo Que vienen de Ñembe De la parroquia Dijimos San Lorenzo Pero ellos son de Ñembe Y sobre todo Van recorriendo también Las capillas O donde les llaman Dicen yo por lo menos Les visto Les conocí Es espectacular Les digo Así como suena Este En una de las capillas Que se llama Virgen del Carmen Verdad Virgen del Carmen Justamente que estaban Celebrando ahí La fiesta patronal Muy interesante Lleno de jóvenes Eso también Me llamó la atención En estos lugares Se nota Esa Esa comunidad Verdad Y la vivencia De estas comunidades Es tan lindo Celebrar Y encontrarse así Con la gente Con el pueblo Bueno Leandro Vamos a comenzar Un poco contigo Che ¿Vos cómo le ves Así a los jóvenes En general Así en Ñembe O en la sociedad O ahí por donde Vas recorriendo Porque Cuando vos sos músico Te vas y sí o sí Tenés contacto Con otros compañeros De tu edad O otra gente Que está ahí ¿Cómo vos en general Les ves a los jóvenes? ¿Ellos están comprometidos? ¿O falta algo más? ¿Qué es lo que ves en la sociedad? ¿Qué es lo que se necesita también ofrecer a los jóvenes según tu parecer? Y según lo que yo veo A los jóvenes A veces falta más Alguien que les oriente Digamos Porque Generalmente El joven Piensa que sabe todo Ya que hay muchísimas herramientas Ahora que te dan la información De casi lo que vos quieras saber En el tema De tipo Si te querés informar De algo Te informás A través del celular Google Y todas esas cosas Internet Y los jóvenes Ya no Ya no tratan de buscar Digamos Eso que Digamos Espiritualmente Te podría llenar La juventud Que yo veo Ahora mismo Es aquella juventud Que se llena De lo que te ofrece el mundo No podríamos decir perdidos Porque hay muchos jóvenes Que solamente No están Acercados Digamos A lo que viene siendo En la palabra de Dios Jóvenes por ejemplo Que Quieran servir Sé que hay muchos Solamente falta Quienes Les puedan orientar Y Saber cómo orientarles también Claro Claro O sea Hay que entrar Pues O sea Tener que conocernos Y por eso te preguntaba Porque Para mí es interesante Esto que estoy escuchando ¿Verdad? O sea Ya es una generación Que está más movida Por medio De los aparatitos ¿Verdad? Eso que dijiste Me llamó mucho la atención Claro O sea Ya no necesito Ya alguien que venga Y que me oriente Y que me diga O que me explique algo Porque yo ya entro aquí Y ahí pues está el peligro La Desinformación ¿Verdad? O sea Cualquier cosa Que te pueden regalar ahí ¿Verdad? Y vos Sebastián ¿Qué decís? Oche Además vos estás ya ahí En la universidad Conocés a la gente Cómo le veo un poco ahí A los compañeros de la universidad Y sobre todo también Por esos lugares Donde vas recorriendo Yo creo que Me fui formando O sea Yo empecé Desde los 14 años En un grupo juvenil Y hasta ahora Agradezco eso Porque En ese entonces Yo no estaba pasando Por un momento Bueno digamos Porque estaba Sufriendo la separación De mis padres Y Entrar en un grupo juvenil Con gente de tu edad O gente mayor Eso por ejemplo Eso por ejemplo Te ayuda A que vos O sea Que tu prójimo O tu amigo Te diga Qué es lo que está haciendo bien Y qué es lo que está haciendo mal Por ejemplo Ahora el joven Trata de buscar en el celular Información Pero en realidad El que está al lado tuyo Tiene esa información Y por eso Yo creo que Formar parte De un grupo juvenil Cuando soy adolescente Creo que es Una de las mejores Decisiones que puede tomar Lo digo yo Porque Te sirvió Me sirvió En ese momento Yo no hubiese estado acá Por ejemplo Si Si no entraba En un grupo juvenil En ese entonces No sé dónde hubiese estado Claro Pero De la droga Del alcohol Del viroreí Sí Y agradezco Interesante Sí Agradezco eso Y insto también A los jóvenes Que formen parte De un grupo juvenil Que se van a llevar Amistades muy buenas Y Y eso Claro Qué lindo Bueno y vos Este Daniel Porque estoy escuchando Que vos fuiste catequista De Leandro incluso Sí ¿De qué vio? ¿Era de Primera Comunión? Era de KB 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 ¿Y vos cuántos años tenés Me dijiste? Yo ya tengo 28 28 28 ¿Y vos Leandro? Yo tengo 22 años 22 22 28 Y vos era entonces ya Yo prácticamente tenía 17 años 17 cuando era catequista 17 Y ya por eso Me pusieron con los niños ¿Verdad? Que en ese momento Entonces Leandro era niño En ese momento Le podía dar todavía a KBT Sí Hasta ahora ¿Hasta ahora? Sí Hasta ahora Por eso ya tiene atrás Sí Bueno y decime vos Ya que vos tenés un poco Esa experiencia Después incluso Hiciste una etapa Muy interesante De la formación A través de un ¿Cómo le llaman a usted? Postulantado Postulantado Y noviciado Y noviciado ¿Hiciste el noviciado también? Hiciste el noviciado Poquito tiempo Pero me ayudó muchísimo Y no me arrepiento No, claro No, evidentemente Estas son formaciones Para conocerte espiritualmente Tenés que dar el paso ¿Verdad? Yo por ejemplo Estando en el noviciado Me di cuenta Que mi vocación Era la música Y era impresionante Como yo buscaba Servir con Con quien como Dios Justamente Le busqué muchísimo A mis amigos Ese servicio Ese reunirnos A ensayar Para después Estar una hora Antes ya de la misa Y preparar todo Es hermoso O sea Es lo que Me gustaría hacer eso Hasta que Hasta que digamos Sí, pero ahí Entre los pa Y Miguelita también Hay algunos que Tocan muy bien la guitarra Sí, ellos tienen un grupo Esta es una remera Luego del grupo de ellos ¿Ah sí? ¿De los paipios? Sí Dios sobre todo Se llama su grupo Dios sobre todo Dios sobre todo Dios sobre todo Ya Ahora ya de sacerdote Me dijiste ¿Quién era ese? El padre Dani Peche Que era ¿Qué cosa? Seminarista El cual que nos Reunió a todos Ah, el que les reunió a todos Sí ¿Y él está ahora aquí En Él está ahora En Posadas Ah, en Posadas Está en Argentina Entonces O sea, yo de una provincia Argentina Paraguayo-Argentino Paraguayo-Argentino Y ustedes saben Que los Miguelitas son Vamos a decirles Primos con los Salesianos Sí Ah, ¿sabían? Bueno, hoy si tenen No hiceado No, pero igual La formación que nos dieron La formación que nos dieron Justamente Fue impresionante Con los País Nos contaron todo Que el fundador De nuestra congregación Fue Salesianos Claro Los Boscos Puro Los Miguelitas De hecho, templanza y labor Es nuestro lema también Claro Entonces O sea, trabajan, trabajan Trabajo, trabajo, trabajo Trabajo Como decía Don Bosco Así Hay que trabajar Con los Bosco Y queremos descansar Y queremos descansar Trabajo, trabajo Descansaremos ¿Dónde? En el paraíso Así Está bien Bueno, y decime un poco Ya que tenés tantas De estas experiencias ¿Cómo le ves un poco A los jóvenes A los niños Y a los papás también En esta formación Actualmente? Yo veo que Los jóvenes Buscan Buscan conectarse con Dios Eso es lo que veo En todo este tiempo De 12 años Y también por mi experiencia Yo busqué conectarme con Dios Y logré conectarme Gracias a esta comunidad Gracias a fortalecerme Gracias a hacer lo que me gusta Y gracias a fortalecerme Con mis hermanos De la única manera Y yo veo que muchos jóvenes Buscan eso Y lastimosamente Hay muchos que no encuentran Pero les insto A que sigan buscando Que busquen Que no se queden Yo de hecho Cuando no pude Concretar Vamos a decir Mi vocación Ahí con los Miguelitas Incluso me fui con los franciscanos También a ver Si no era Por ahí De carisma nomás Claro, claro Sí, pero igual también Me di cuenta de que Era por la música más Mi carisma Bueno Y Dios te pone entonces En ese lugar Donde tenés que servir Porque eso es lo importante Y es ahí donde nosotros Tenemos que decir El nombre del grupo de ustedes ¿Cómo es el nombre de ustedes? Quien como Dios Muy bien Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Vamos todos a alabar hoy al Señor Como un pueblo que camina con amor Es mi Dios a cada paso Volvemos a pesar de las tormentas Y el dolor De tu mano quiero andar Dame fuerzas para hablar De lo grande que es tu reino celestial Y gritar Y gritar a quien como Dios Y gritar a quien como Dios En nuestras vidas Renunciar a todo mal con la labor Y proclamar la buena nueva cada día Que vos mi Dios Ven por nosotros Ven por nosotros Ven por nosotros Madre mía Ven abrázanos Protégenos del mar Tu María Tu María eres mi ejemplo Eres mi guía Llévanos Llévanos hasta Jesús El salvador De tu mano quiero andar Dame fuerzas para hablar De lo grande que es tu reino celestial Y gritar a quien como Dios En nuestras vidas Renunciar a todo mal con la labor Y proclamar la buena nueva cada día Que vos mi Dios Sos nuestro único salvador Y gritar a quien como Dios En nuestras vidas Renunciar a todo mal con la labor Y proclamar la buena nueva cada día Que vos mi Dios Sos nuestro único salvador Y gritar a quien como Dios Y gritar a quien como Dios En nuestras vidas Renunciar a todo mal con la labor Y proclamar la buena nueva cada día Que vos mi Dios Sos nuestro único salvador Y estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia En este domingo En que compartimos Este hermoso momento En que charlamos con este grupo Mi, Jomo, Él Decíamos nosotros Ya le damos este nombre así en hebreo Pero en realidad es Miguel ¿Verdad? El nombre Quien como Dios Que nos hace recordar Esta batalla Esta lucha contra el mal Y es eso lo que ellos Así como nos han dicho Y indicado también Con este lindo trabajo Que están haciendo de evangelización Y como siempre Nosotros estamos llegando Ya de nuevo Lastimosamente A este Un Nuestro programa Y por lo tanto Queremos escucharlo Queridos muchachos Algún mensaje ¿Verdad? Que ustedes quieran Dejar a sus compañeros Otros jóvenes Que tienen la edad de ustedes O también a los papás ¿Verdad? Porque siempre hablamos De jóvenes para los jóvenes Pero Que nos encontramos En una familia Que nos da el respaldo Y que nos da el entusiasmo Vamos a comenzar contigo Daniel Ya que vos sos el coordinador Ya que estás con esto Ya el más antiguo Digamos ¿A quién le querés dejar Algún mensaje Importante Interesante En este domingo? Para Para los jóvenes Les quiero decir Que Que aprovechen Que aprovechen Esta etapa maravillosa En la que están pasando Que Se va a terminar En algún momento Pero Que no se arrepientan De cada paso Y que se tomen De la mano De Cristo Que se refugien En Cristo Que Que vivan un carisma Que busquen Como nosotros Por ejemplo Es dominar Nuestras pasiones Dominar Templarnos Fortalecernos En Cristo Y Para Para poder así Llegar a un buen puerto ¿Verdad? Y por sobre todas las cosas Para Para no Ofender a Dios Para seguir siempre En su camino De la mano de María Juntos Hasta el final Que bien Bueno Muchísimas gracias Entonces Daniel Tu nombre también Dan Él ¿Sabes lo que quiere decir tu nombre? Daniel Sacarías Bueno Ese es tu nombre Pero que quiere decir tu nombre Daniel ¿Sabía? No Dios Dios Ya sabe Él Y Dan Quiere decir justicia Dios es justo Dios es justicia Quiere decir tu nombre Daniel Bueno Sebastián ¿Vos qué mensaje Le querés dejar aquí A tus compañeros A los jóvenes A los papás también? Que traten de buscar El refugio en Dios Que formar parte De un grupo juvenil Le pueda ayudar muchísimo A afrontar Esta etapa De la juventud Y que nunca se separen de Dios Que siempre Traten de buscarle Claro Qué bien Eso tampoco Nunca separarse Aferrarse Aún como vos contabas De tu experiencia En ese momento también difícil Pero te aferraste Caminaste Y ahora estás agradeciendo También esa gracia del Señor Y vos Leandro Y bueno El mensaje que yo puedo dejar Para los jóvenes Es el de Como dijiste Para la familia Empezar por la familia Joven Vos empezás A hacer el cambio Por ejemplo Cuando a veces Sentís que Todo no tiene sentido O está todo mal En tu casa Empezás vos Tratando de buscarle a Dios Tratás de De hacer Su voluntad Empezar vos Orar por ellos Tratás de Convertirte a vos primero Y luego a tu familia Hacer Hacer Abrazar a mamá Abrazar a papá Por muchas cosas Muchas cuestiones No desperdiciamos El tiempo Amemos más Odiemos menos Y Como dicen también Mis compañeros El de Buscar un carisma Buscarle a Dios No quedarnos Y decirnos No Dios no existe O cosas así Claro Que vos buscar Vos abrir tu corazón Para que Él pueda llenar Ese vacío Que por experiencia Mía Y la de muchos jóvenes Yo sé que no se llena Con nada el mundo Solamente con Dios Que bien Te agradezco Leandro Bueno Sebastián y Daniel también Estos Lindos momentos De reflexión ¿Verdad? Y sobre todo Como un mensaje Que ustedes hoy En este domingo Están dejando Para sus compañeros Y también para la familia Y como siempre Nosotros en este bloque En el cuarto Compartimos un pasaje ¿Verdad? De la Biblia En este momento Ya que el grupo Se llama Mi Homo El Quien como Dios Entonces vamos a leer Del libro del Apocalipsis Estamos En el capítulo 12 Que justamente Habla Del arcángel Miguel Comienza Con el versículo 7 Del capítulo 12 Del Apocalipsis Entonces dice Se libró Una batalla en el cielo Miguel Y sus ángeles Combatieron contra el dragón Y se contraatacó Dice A los ángeles Pero fueron vencidos Y expulsados del cielo Y así fue precipitado El enorme dragón La antigua serpiente Llamada Diablo O Satanás Y el seductor Del mundo entero Fue arrojado Sobre la tierra Con todos sus ángeles Y escuchó Una voz potente Que resonó En el cielo Ya llegó La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la soberanía De su Mesías Porque ha sido Precipitado El acusador De nuestros hermanos El que día Y noche Los acusaba Delante De nuestro Dios Ellos mismos Lo han vencido Gracias a la sangre Del Cordero Y al testimonio Que dieron de él Porque despreciaron La vida Hasta la muerte Que se alegren Entonces el cielo Y sus habitantes Pero hay de ustedes Tierra y mar Porque el diablo Ha descendido Hasta ustedes Con todo su furor Sabiendo Que le queda Poco tiempo Bueno Que lindo Que es este pasaje Ciertamente Que el Apocalipsis Nos está hablando Siempre De una lucha Mijo como él Quien como Dios Verdaderamente Que nos ayuda Que nos acompaña Que está a nuestro lado Y aquí vemos En el Apocalipsis Esta revelación Como Dios se da a conocer La fuerza de Dios Que acompaña al hombre La fuerza de Dios Que acompaña al joven La fuerza de Dios Que nos acompaña a todos Como familia Pero para vencer el mal Y dice justamente Que el dragón Fue precipitado La antigua serpiente Se está refiriendo El dragón La antigua serpiente Al Génesis Capítulo 3 La que siempre Nos está acechando La que es tentación Justamente los jóvenes Aquí estaban diciendo ¿Verdad? De cómo tenemos Que vencer este mal Cómo aferrarnos A Dios Porque Dios En la medida En que está nuestra vida En nuestro corazón Nos abrimos a él Ciertamente Que esa antigua serpiente Es decir La serpiente Que siempre está acechando En todo tiempo Hoy Nos toca a nosotros En nuestro tiempo Ayer fueron Para nuestros padres Nuestros abuelos Bisabuelos El día de mañana Para los hijos Los nietos Los bisnietos Los tataranietos El mal siempre Que estás acechando Lo importante Fortalecerse Y decir también Quién como Dios Nadie puede vencer A Dios Pero para eso Tenemos que fortalecernos De Dios Porque en la medida En que lo tenemos A Dios Es Dios que lucha También por nosotros Y bueno Queridos jóvenes Muchas gracias A ustedes que vinieron Aquí a compartir Con nosotros Y sobre todo Con sus amigos Con otros jóvenes Y con la familia Lo más importante Es el hecho Que ustedes hayan dicho Lo que ustedes sienten Viven y sobre todo Quieren hacer también Para la sociedad Y para el mundo Y nosotros así Nos vamos despidiendo En el día de hoy En este domingo Yo les deseo también A todos ustedes Que tengan un hermoso domingo Y que se fortalezcan Siempre de Dios Porque vamos a decir Todos juntos también De lo más profundo ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Solamente Dios El que vence el mal Y así nos vamos despidiendo Y les deseo Un buen domingo Y les dejo La bendición del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima entonces Queridos jóvenes Querida familia Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Nos vemos el próximo domingo Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!